¿Es lo que se ha quedado? ¿Qué empresa es? No fue, así ya pasó, ya no, difícil ya. Los pobladores de San Diego, San Martín de Porres, quedaron consternados ante el terrible accidente que sufrió trabajadores de la empresa Z, contratada por CEDAPAL, que trabajaban en un buzón de la zona y que cayeron siendo arrastrados varias cuadras. Han destapado el buzón, puesto la escalera, ha bajado uno, el flaco ha bajado y el otro se quedó con su teléfono a llamar a su jefe, ¿qué sería? Y en eso ve que no sale su amigo, él entra, entra y no sale, el chofer se da cuenta, entra el chofer a sacar al amigo, entra el chofer y ha salido mal a pedir auxilio, el auxilio del vecino de acá, nosotros hemos salido a apoyarlo, pero ya no se podía hacer nada, el pata estaba metido, hemos llamado a los bomberos, a la ambulancia, todos han venido, a 20 minutos han venido cuando ya lo han sacado cadáver. Carlos Orozco Carguarica cayó dentro del buzón donde realizaba los trabajos de mantenimiento. Su compañero Santiago Durán Quispe murió asfixiado por inhalar gases tóxicos en su intento por rescatarlo. Finalmente fue el policía Juan Alave Chipana quien logró rescatar a Carlos Orozco con vida. Ambos fueron arrastrados por ocho cuadras, los dos heridos fueron llevados al hospital de Coyique. Según testigos, los trabajadores no contaban con los implementos necesarios. Los trabajadores que están acá no venían con los materiales adecuados, la empresa debe contratar al personal con el implemento, con su oxígeno, con todo eso, para que puedan ellos trabajar debidamente. Los han sacado, inclusive están ahí tirados, pero con jean, o sea, ni siquiera implementos deportivos, de trabajo. Familiares del fallecido llegaron hasta el lugar donde se encontraron con la terrible seña. En el lugar, el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver. En tanto, a través de un comunicado, Cedapal informó que se les está brindando el apoyo a las familias de la víctima mortal y de los heridos.